¿Qué es la Junta de Acción Comunal? De todo lo que hicimos por el campo y lo que hicimos por la ciudad, me voy feliz, me voy satisfecho y me voy contento de todo lo que logramos, de verdad, desearles un feliz año, desearles una feliz Navidad, cuentan con un amigo y cuento con ustedes, recuerden todo lo que hicimos, dos plantas de tratamiento en el campo, el centro de salud de Tonusco, el centro de salud de Laureles, recuerden la Placa Huella, maravillosa para Laureles, recuerden el Coliseo de Sabanas, no olvidemos obras tan importantes, que quedan para el tiempo y para inolvidables, obras muy importantes que hemos hecho con un amor enorme por el campo, todos nuestros proyectos productivos, maravilloso todo lo que hemos hecho allí con los proyectos productivos y esta obra tan importante, su casa campesina, su casa que quiero que la cuiden, que la mantengan y que es la casa de todos, que le ha servido a muchos y que ha sido un lugar muy especial, gracias a la gobernación de Antioquia, a la Continental Gold que aportó también, hoy tienen ustedes su casa campesina con el parqueadero, agradecerles de verdad sincero, que nos vaya bien, que el año entrante les vaya muy bien, que quisimos hacer más, que quisimos darles más, que nuestro mayor deseo era atenderlos a todos, pero los recursos son limitados, seguramente cumplimos en muchas zonas, hicimos placas huella, hicimos placas polideportivas, seguramente algunas regiones, algunas zonas, perdón, dirán, Saulo no nos ayudó, no nos cumplió, no fuimos capaces de hacer todo, seguramente un alcalde es imposible que pueda satisfacer todas las necesidades de un municipio tan grande como es Santa Fe de Antioquia, pero de corazón tenemos un demostrable, la inversión tan alta que realizamos en el campo, una inversión que benefició a las colectividades, tal vez individualmente no fue beneficiado usted, pero las colectividades fueron beneficiadas, con el Coliseo de Sabanas, con esa casa campesina que queda para la prosperidad y que queda para el tiempo, de verdad que quise ayudarle a todos, ofrezco disculpas, si alguno se quedó aburrido, si queda de pronto indispuesto, saben que gracias a Dios me dio un corazón enorme, que no hay envidia, que no hay rabia, sino que al contrario, hay el mejor deseo de ayudar y de servirle a la comunidad, me quedo muy contento, altamente agradecido con todos, me disculpan, hay necesidades muy grandes todavía en las veredas, las casetas comunales y muchas cosas que sé que conozco que siguen faltando, pero nosotros de verdad, si hacemos el informe de gestión del campo, yo creo que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha invertido más en el campo, recuerden los pagos por servicios ambientales, la alcaldía de todo el departamento de Antioquia que más se invirtió en pagos por servicios ambientales, se llama Santa Fe de Antioquia, estamos pagándole a las familias por proteger el medio ambiente y mucho más, no quiero ahora volver esto informándoles de un informe de gestión, pero perdónenme, la verdad que los quiero saludar, abrazar a todos, disculparme y en especial también saludar a nuestro nuevo alcalde Andrés Felipe Pardo, al que quiero que lo acompañen, que le ayuden y que traten de entenderlo, empezar estos procesos, dirigir a Santa Fe de Antioquia, es bien difícil, es bien complicado, traten de apoyarlo, acompañarlo, es mi mejor deseo, si le va bien a Andrés Felipe Pardo, le va bien a Santa Fe de Antioquia, entonces vamos a hacer un gobierno sin envidia, sin celos y esperamos que se continúen los procesos, yo saludo al alcalde elegido, lo saludo y el 27 de diciembre que haremos la rendición de cuentas, estaré con él amablemente, porque tenemos que demostrar que Antioquia se une en beneficio de todos y todas, muchas gracias y Dios les bendiga. Antioquia